¿Qué pasaría en el Senado si el juez Bonadio pide el desafuero de Cristina Kirchner para su detención? Difícilmente esa propuesta logre los dos tercios, Joaquín. No va a pasar eso. En primer lugar porque a mí me parece que lo que hay que analizar acá, más allá del impacto mediático, de las posiciones, o de las marchas legítimas que la sociedad hace y desarrolla pidiendo justicia, es que el punto de ruptura con el principio de inocencia es la sentencia. Que en el proceso penal judicial la libertad es el derecho. Que si no hay riesgo de fuga o entorpecimiento en la justicia, por eso yo estaba de acuerdo también con el allanamiento, porque el allanamiento era una medida de prueba. El juez tenía derecho a hacerla. Y no había que entorpecer esa acción. Pero el principio de la libertad, me parece que hay que garantizarlo, porque la libertad se puede perder cuando haya condena. Cuando esa condena, indudablemente, tenga carácter de firme. Me parece que en esta etapa, con todo el respeto que tengo por el magistrado interviniente o por otros jueces, yo no descalifico el accionar de la justicia, ni tampoco... Bueno, usted no está de acuerdo con cómo se hizo el allanamiento, ¿no? No, lo que digo es que en realidad me parece que, en función del debate también que dio el Senado, habría que haber intentado, digamos, formalidades más estrictas en la aplicación del derecho, en el sentido de que podría haber estado el magistrado, podría haber estado el fiscal, incluso hasta podrían haber pedido a un funcionario de la corte como obvedor en términos de las garantías, y debería haber estado el abogado. La etapa esta, con todas las facultades que tiene el juez, instructor y el fiscal, es una etapa de investigación y de instrucción, donde pueda haber algunos elementos que indican algún principio de responsabilidad, pero que después el tribunal determinara si esa persona es inocente o culpable.